Bueno, acá en nombre del Consejo Deliberante queremos hacer la entrega de esta declaración que hemos planteado por el Cuerpo de Desfiladores, en la cual estamos honrando estos 25 años del Motor Club, para primero destacar el trabajo de siempre, y aparte por todo lo que trae detrás el automovilismo, porque es un disparador turístico, un disparador comercial, y sobre todo seguir haciendo el deporte, a pesar de la crisis, a pesar de todo, siempre saliendo adelante, reconociendo un poco la historia del Motor Club, ahí con algunos de los primeros presidentes, y con la gente que de alguna forma siempre está involucrada, así que era un poco esa la idea, de felicitarlo, digamos, y amitarlo a que sigan por mucho tiempo más el Motor Club sacar adelante carreras, deporte, tradición, y sobre todo la familia que tiene detrás el automovilismo. Así que bueno, muchísimas felicidades. Bueno, quería agradecerles, digamos, esta mención, y en nombre de Mauricio Ayala, que es nuestro nuevo presidente, y con toda la comisión directiva, y contarles un poco que esto nació de un grupito, de unos cuantos lojitos de Carlos, hace 25 años, y hoy nos damos con esto, y vamos por 25 más, ha sido 25 años de campeonatos ininterrumpidos, donde hemos aprendido muchas cosas, y hoy en un contexto de crisis estamos haciendo carreras más o menos con 50 pilotos, y es una gran movida turística, económica, para nuestra gente, así que contento, y por eso es la energía que, digamos, nos mantiene, y vamos para adelante, en un contexto difícil, como el que vivimos todos, pero vamos a andar bien. Bueno, muchas felicidades. Felicidades, felicidades. 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 Gracias.